He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte A través de los años Pero nunca volveré Me persigue tu sombra Esperando, esperando Y soñando contigo Esperando que el tiempo Te arrastre conmigo Esperando que la noche Al perder tu camino Como cuando llegaste A cambiar mi destino Tú sentías que te traiba Muy dentro de mi alma No sentías el dolor Que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo Nuestras vidas cambiara No mirabas el llanto Mis ojos lloraban Hoy que solo el destino Podrán castigarte Marchitando tu vida Y dejándote anhelo Y llorarás tu desgracia Al estar ya perdida Y verás que se sufre Si te falta un consuelo Qué noquo Gracias por ver el video.